qué tal amigos bienvenidos de nuevo a mi canal nuestro canal sneaker experience vamos con un nuevo vídeo de zapatillas de baloncesto hoy traemos muy buenas noticias la colaboración conjunta entre sneaker experience y la página fui caomar una página totalmente dedicada al baloncesto zapatillas camisetas calcetines llaveros mochilas tenemos de todo a un gran precio en esta página y hoy de forma exclusiva vamos a realizar un unboxing unas zapatillas que les he cogido precisamente a ellos vale y que vamos a desglosar a continuación aquí tenéis fui comar de la mano de ellos podemos presentar hoy este pedazo de unboxing exclusivo que vamos a disfrutar todos aquí tenéis perfecto aquí tenéis maravilloso color way único y exclusivo el de dain six sonic el erizo de sega mítico de los años 80 y 90 aquí vemos la silueta de su pelo vemos los ribetes dorados de adidas haciendo esos grandes contrastes que habéis las que parecen muy muy chulos el upper dos partes de la diferencia un entramado mucho más flexible en lateral para todos los movimientos que requiere el juego de demi en lila mucho más flexible y respirable esta parte de arriba es mucho más dura la cual también la veremos en el talón la lengüeta me parece maravillosa el diseño parece maravillosa la de y el contraste de colores no molesta nada la silueta del pelo del amigo de sonic era el erizo rojo maravilloso este color rojo y todo este borde de aquí que vemos allá arriba mucho más duro comparado con el upper interior es mucho más flexible y transpirado veis estas celdas cuadradas que hay aquí a lo largo de todo este tramo blanco nuestra espuma reactiva diseñada por adidas yo ya he probado la zapatilla y es maravilloso tenemos la oportunidad de probar la misma esta espuma se llama light strike pero es la espuma reactiva diseñada por adidas que va por todo el contorno del pie para ayudarnos en todos esos movimientos de crossover parada y arranque lateral todo un ankle breaker que es de miel y la el tirador del talón precioso con los ribetes amarillos dorados el azul la plantilla personal y personalizada en favor del videojuego de sonic y la lengüeta prestar atención aquí chicos esta zapatilla como podéis ver perfectamente los contornos que diferencian las dos partes de las que consta la suela en la parte más central la que veis la de preciosa en el hila esta parte central con relieves con ese cinta y la parte más externa dedicada a la periferia de la suela veis aquí en el refuerzo como es un dibujo mucho más transversal con respecto a la suela y aquí la joya de la corona que no os voy a anticipar nada todavía y podéis ver las letras que se diferencian en esta suela que pone dólar en el momento no os digo más esto ya es para nota chicos en su cuarto año universitario a demie lila se le puso un apodo de dólar el cual vamos a ver reflejado ahora en la suela de las zapatillas hasta la suela izquierda pone day y en la otra continuación veremos que pone dólar no sólo es el apodo que le pusieron su cuarto año universitario sino que también da nombre a su grupo musical grupo de hip hop que lleva ya tiempo pegando lo fuerte y el cual ha dedicado la canción a cubrir en la cual también os recomiendo a todos aquí tenéis la serigrafía de dólar de indola apodo desde mi vida y nombre para su grupo gran vídeo el que hemos disfrutado de chicos con un pedazo de zapatilla muy exclusiva un modelo el day six sonic maravilloso gran cantidad de detalles como habéis podido ver con toda una relación a la vida y la vida y maravilloso de la mano de fico mal como siempre muy agradecido gracias por esta oportunidad chicos nos vemos en el un saludo y 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